prepárate para llevar tus aventuras al siguiente nivel con estos tt multi use side pose buscas una solución versátil resistente para llevar tu cantimplora de un litro en tus expediciones al aire libre pues entonces estos son la elección perfecta para ti con su diseño comprimible y multifuncional este pose no sólo es ideal para llevar la cantimplora sino que también puedes transportar otro tipo de botellas accesorios y herramientas grandes aunque está hecho precisamente para llevar tu botella de nadie comprimible en los laterales y se ajusta a diferentes medidas diferentes posiciones de tancas y de gomas elásticas para comprimirlo totalmente y en la parte posterior tenemos el sistema mole parte inferior vemos material cordura de 700 aquí también inferior todo el material aquí también comprimible fabricado con tejido de cordura 700 y te script elástico que es esto de aquí este bot va a garantizar esa fijación sobre todo segura y un acceso rápido para las cantimploras pero ojo podemos llevar otro tipo de cosas os leo que estáis utilizando aparte de llevar la cantimplora aunque su principal objetivo es que no pierdas la oportunidad de siempre mantenerte hidratado y llevarlo al alcance de tu mano en tus próximas aventuras consigue tu tete multi youth side pose en color tanto negro coyote verde o en color gris y lleva de una forma elegante y funcional tu cantimplora nargin con estilo y funcionalidad aquí abajo en la descripción del vídeo para ver más características un saludo